Soy Amanda Murillo, soy un educante y les voy a enseñar una de las técnicas de lucha. Que es la de tapí con agarre con las dos piernas, empujan a la de dos pies. La parte del sur, la parte del sur, la parte del sur, la parte principal, la parte del sur, la parte de mi pasillo, Gracias.